Lo más difícil de esta situación es eso, uno esperaría podernos despedir sus hermanas, su familia, mi familia, su cantidad de amigos. Estar perfectamente sano me dio una tos, me dio un poco de fiebre. Hoy estar aquí con las desnizas en mi casa, no entiendo bien qué está pasando. Esposa de Yoshio rompe el silencio tras su partida. Ayer por la tarde la vida del samurái de la canción se apagó debido a complicaciones por el COVID-19. Es Marcela, su compañera de vida, quien habla tras esta lamentable noticia, relatando todo lo que pasó ayer por la tarde. Ayer me hablaron, me habló la doctora para avisarme lo que había sucedido. Expresó lo complicada que se vuelve la situación, ya que todo un proceso de funeral y despedida queda en solo trámites. Es muy complicado porque el no poder estar, el no poder despedirte, el tener que hacer trámites, porque eso es, nada más son trámites. Tomando la decisión de buscar que se hiciera el traslado a la funeraria para poder cremarlo lo más pronto, debido a que no tuvo la oportunidad de despedirse por la pandemia. El que no te permiten, por lo que está sucediendo, no puedes velar, no puedes decidir si lo cremas y entierras, que rápidamente conseguir que pudiera cremarlo de inmediato. Ya que si no tomaba esa decisión, era quedarse el cuerpo de Yoshio en el hospital o en una funeraria solo. Porque si no era quedarse en el hospital o en el velatorio solo, no podía hacer otra cosa. Entonces hice los trámites rápidos. Comentó el apoyo que recibió para trasladar el cuerpo al crematorio y que las cenizas de Yoshio ahora estén con ella desde ayer por la noche. Me apoyaron para poder llevarlo al crematorio y ya tengo las cenizas aquí, en mi casa, ayer en la noche. Sin duda alguna, una situación compleja, ya que al momento de una muerte, los seres humanos esperan estar ahí para despedirse. Razón por la cual la esposa del intérprete también se siente mal, asegurando que otro factor es la manera en la que suceden tan rápido los hechos. Eso es, creo que me han preguntado mucho que cómo me siento, realmente no te puedo decir cómo me siento ahorita porque fue demasiado rápido. Confesó que siente que es tan injusto que una persona como su esposo no tenga una despedida como bien se merece. Siento que es tan injusto que un ser humano como él, el no poder ni siquiera tener una misa, el no poder despedirlo es muy doloroso. Acentuando que lo demás quizás lo entienda más adelante y comprenda el por qué Dios se lo llevó ahora. Lo demás lo entiendo, no sé, a lo mejor con el tiempo entenderé por qué Dios decidió que en este momento se lo tuviera que llevar. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.